Dibujar a Bart Simpson es muy sencillito. Comenzaremos por los ojos. Una circunferencia. Muy bien. Una vez trazada vamos con el otro ojo, pero esta circunferencia no la vamos a terminar. Hasta aquí. Ahora vendrá la nariz. Ahí la tenemos. Dibujamos las pupilas. Y la rellenamos de negro. Iremos con la boca. Comenzamos por la nariz. Y la dibujaremos tal que así. Vamos a terminar este trazo. Y hasta aquí. Ya ves que va apareciendo la cara de Bart Simpson. Nos vamos a la cabeza. Empezamos aquí arriba. Una pequeña curva hasta que lleguemos a la oreja. Hacemos la oreja. Por dentro. Y terminamos la nuca. Vamos a terminar la cabeza por este lado hasta que lleguemos casi al ojo y ahí hacemos una pequeña curva. Ahora solamente faltará terminar el pelo. Voy a empezar por aquí para que lo veas. ¿Ves? Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Uno más. Y ya lo tenemos. ¿Has visto qué facilito ha sido? Venga, inténtalo tú y colorearlo si te apetece. Y por favor no te olvides suscribirte a mi canal. Venga, inténtalo tú y colorearlo si te apetece.